No más calma. Daniela Romo cumplirá siete años de haber iniciado la batalla contra el cáncer y así celebra esta nueva oportunidad que le brinda la vida. Yo lo que he continuado haciendo a lo largo de mis días pues es honrar la vida que me fue de vuelta. Y pues al hacerlo pues espero también inspirar a muchas a que lo hagan. Precisamente el 31 de octubre cumplo siete años de mi diagnóstico. Yo tengo que ir cada seis meses a mi doctor y me hacen todos mis estudios y me hacen mi mastografía y me hacen mi, bueno, 20 cosas. Me sacan sangre y me ven 20 cosas. Y asegura que la enfermedad le dejó grandes lecciones de vida. Para mí por ejemplo el hecho de haber estado calva pues yo era Daniela Romo. Entonces algo que me distinguió siempre fue mi pelo. Entonces pues de repente dices, bueno, pues ya no hay pelo, pero sigo siendo yo. Hace unos días Rebeca Jones acudió a verla al teatro y así se vivió este encuentro. Nos dimos un abrazo tan apretado y tan grande. De esos abrazos que exprimen tristeza pues. Me dio mucho gusto verla, una gran alegría porque pues la admiro mucho, la quiero mucho y me dio gusto verla tan vital, tan sonriente, tan Rebeca, tan como siempre, ¿me entiendes? Pasar por esto no es sencillo, pero la vi y me dio mucha alegría porque le mandaba yo mensajes. Yo nunca quise ni perturbar su paz ni uno tiene que dejar el espacio para las personas y su tiempo para que ellas hagan lo que pueden y lo que tienen que hacer. Entonces, pero verla en el teatro y darnos ese abrazo fue algo grandioso para mí. Me da mucha alegría que esté bien. Gracias.